Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Como siempre es un gusto poderles acompañar para llevarles lo que ha sido noticia hasta este momento. Hoy es jueves 17 de agosto del año 2017. Les saludo Enrique Suárez. Iniciamos nuestro recorrido informativo por la triple W noticias barquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Hay informaciones en materia electoral. Consejo Nacional Electoral ya tiene sucesor de Smartmatic para las elecciones regionales. En otras informaciones titulares de la triple W noticias barquisimeto.com, Diosdado Cabello. Algunos creen que lo de la carta de buena conducta es mamando gallo. En otras informaciones, Luis Florido, gobernación del estado de Olara será bastión de la resistencia. Barquisimeto formará parte del arepaso mundial más grande de la historia. Desactivada Operación David, donde pretendían secuestrar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Nicmer Evans fue interrogado por el SEBIN en su residencia. En otras informaciones, en materia política de la triple W noticias barquisimeto.com, Tribunal Supremo de Justicia aprobó orden de captura contra Germán Ferrer. Hoy los partidos políticos escogerán su posición en boleta electoral. Asamblea Nacional investigará muerte de 37 reos en cárcel de Puerto Ayacucho. En otras informaciones, así serán tratados los traidores a la patria, según Diosdado Cabello. Delsi Rodríguez se reunió con embajador ruso para consolidar relaciones. A esta hora pues nosotros vamos a avanzar con más información en materia nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, anunció que pedirán al Consejo Nacional Electoral la lista de los postulados a las elecciones regionales para investigar si alguno está en curso en hechos de violencia. Veamos. Hemos decidido enviar una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que remita a la Comisión de la Verdad el listado completo de postulados y postuladas a cargos de gobernador y gobernadora, a fin de determinar si alguno de los postulados está en curso en algún hecho de violencia que haya afectado la paz y la tranquilidad pública. Tenemos que prevenir que la sociedad la sociedad venezolana sufra las consecuencias de personas que ocupan cargos y utilicen los cargos con fines desestabilizadores. Ya lo vimos en el año 2015, cuando sorpresivamente fueron electos diputados por la oposición venezolana, incursos en homicidios y violencia de género. Bueno, esta Comisión será muy cuidadosa, será muy celosa de prevenir que exista algún postulado o postulada a cargo de gobernador o gobernadora que esté o haya estado en curso en la violencia con fines políticos. Bien, y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y constituyente Diosdado Cabello propuso que quienes hayan sido promotores y generadores de violencia política en el país no puedan optar a cargo de elección popular. Esa gente, hace tres meses, le decían a usted, que calle, que quédate en tu casa, no trabajen. Y usted iba a salir en su carro y se encontraba una cosa y una barricada y no podía salir. Nicolás tiene que irse, no queremos nada y hoy lo llama a que voten por usted, por ello. voten por mí, ahora le dicen. Pero yo les voy a decir algo. La Asamblea Nacional Constituyente, algunos de estos días me dijo, no, eso es revanchismo, Diosdado, revanchismo, es justicia, oye, esto es un tema de justicia, esto no es un tema de revanchismo. Yo insisto en la idea, todo aquel que haya llamado a la violencia, a trancar calles, a salir del régimen que haya ocasionado violencia en la calle, tranca, no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular. En otras informaciones, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que se están adecuando aún las fechas para el cronograma completo en el que se indicará la fecha de las elecciones regionales. Queremos recordarles a todos y a todas que a partir de la aprobación de la Asamblea, del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, respecto a las elecciones regionales, el CNE ha estado trabajando arduamente para adecuar el cronograma que estaba previsto originalmente para el 10 de diciembre, para darle cumplimiento al mandato que nos ha indicado la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de esa decisión, anunciamos la reprogramación de las postulaciones para ese evento, porque como recordarán, que dijimos en ese momento, que eran los lapsos más inmediatos que debían ser cumplidos. De igual forma, estamos trabajando intensamente para que en breve tiempo el país pueda conocer con detalle el cronograma final para esa elección que se llevará a cabo en el mes de octubre. Aparte, el diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayuda, aseguró que la mesa de la Unidad Democrática enviará a los mejores candidatos a las elecciones de gobernadores. Anunciamos algo que era absolutamente obvio y sensato y racional, porque tú no le podías dejar 23 gobernaciones, 335 alcaldías y la presidencia de la república al gobierno sin competir, o sea, por forfeit. Yo vieron las críticas de virulentos, que al parecer lo que les conviene es una guerra, lo que les conviene es una matanza, y puntualmente quienes se oponían, ellos y sus opinadores, que por cierto, cada día se están quedando más solos, porque la opinión ha cambiado totalmente, y todos los partidos inscribieron candidatos, absolutamente todos los que estaban validados y legalizados inscribieron candidatos, lo cual quiere decir que el planteamiento de participar era correcto. Esos opinadores que descargaron su virulencia es porque hay algunos que no presentan candidatos, no porque crean que no se debe participar, sino que no pueden porque ni tienen candidatos ni tienen partido. Cuando nosotros validamos los partidos políticos, hubo algunos de los que no se podían validar que nos acusaron de traidores a la patria. Fíjese usted la pertinencia y la sensatez de haber validado nuestros partidos ahora que la tarjeta de la MUT está amenazada, la retiraron o la invalidaron en siete estados y amenazan con liquidarla totalmente. ¿Qué tal si no hubiéramos tenido partidos políticos validados que pudieran postular candidatos? Lo que pasa es que aquí hay algunos que tienen una estrategia en el gobierno y algunos que dicen que están en la oposición de que aquí hay una matanza. Debe ser que se benefician con eso. Y el secretario general del partido, COPEI, Robert García Prada, aseguró este jueves que las próximas elecciones regionales de octubre no son una fiesta democrática como cualquier otro proceso electoral. Antes, que entendamos que esto no es una fiesta democrática, una fiesta de alegría, de lucha, como un proceso electoral común y corriente, como debería ser un proceso de elecciones regionales. Y eso es bueno que lo sepan todos los candidatos, todos los dirigentes, todos los partidos que conformamos esta plataforma, de que esto es una lucha de protesta, de otro de los mecanismos de protesta, que en este caso es a través del ejercicio del voto. Más no es una fiesta de papelillo, de caravana, ni mucho menos. Entendiendo esto, debemos de responderle al país muy responsablemente con candidatos únicos, candidatos unitarios en cada estado del país. Hoy no lo tenemos, hay que ser muy responsable en eso. Existen candidatos en algunos estados que ya son plataformas unitarias, pero no en todos los estados del país. En consecuencia, nosotros apostamos, y es lo que decimos públicamente y lo decimos en las reuniones en privado, nosotros apostamos a elecciones primarias. Ese es el espíritu natural. No hace falta que el Consejo Nacional Electoral las organice. Nosotros tenemos la capacidad para que con toda la estructura de la oposición y de los partidos y de la sociedad civil, se realice un proceso el 3 de septiembre de primaria. Avanzamos con más. Para Luis Lipa, diputado a la Asamblea Nacional, la Comisión de la Verdad es un tribunal inquisidor en donde cualquier persona que difiera del gobierno se le levantará un expediente. Señaló. Sencillamente la Comisión de la Verdad establecida en esas condiciones es sencillamente un tribunal inquisidor donde a cualquier persona que sencillamente difiera del gobierno, seamos miembros de la oposición, sea un diputado, sencillamente se le levante un expediente y se haga con lo que le dé la gana. Así es sencillo, lamentablemente. Andan tratando de ver cómo salen de un sistema democrático para entrar a un sistema incluso desconocido para todos, porque al final uno no sabe qué es lo que hay aquí, ni si al final sabe uno tampoco quién gobierna. Esa es la verdad. Bien, nos corresponde esta hora hacer una pausa comercial. En breve más información a través de La Señal de Somos Televisión. Ya volvemos. La Señal de Somos Televisión